En este cierre del año está bueno hablar de los proyectos, pero también hablar de las dificultades que todo proyecto tiene y sobre todo toda decisión que involucra seguir los sueños o seguir lo que uno siente y lo que piensa que es su don y su misión en la vida. La verdad que para mí fue un año, estos últimos años y sobre todo este de transición, porque muchos proyectos, he viajado a Colonia Uruguay, he viajado a otros lugares para exponer y que la obra va creciendo y sobre todo ya se me distingue un poco en el ambiente el estilo, pero eso no significa que económicamente sean todas cosas que vayan creciendo a la par de mi carrera. Y está bueno que así sea y a mí me sirve mucho eso, porque si no uno abandona todo en la primera de cambio, si no tiene bien las cosas claras, dice bueno no, esto a mí no puedo vivir, me dedico de vuelta a otra cosa porque no lo voy a lograr. Entonces a mí me gusta ese mensaje, que las cosas, las transiciones no se van a dar rápido. Y está bueno porque uno se organiza, sabe que económicamente tiene que su vida hacerla diferente y vivir cosas más simples en la vida, experimentar cosas que no son la plata todo. Y tiene una familia, obvio, no es un compromiso, pero sin embargo eso te hace como que fortalecer tu plan, que tomaste la decisión y decir bueno, sigo firme y las cosas van mejorando a poquito. Y es así, me pasó eso, al fin de año me encontró diferente, un poquito mejor y siguiendo con este plan de hacer lo que uno le gusta y sobre todo el don que uno tiene, que es el mensaje que yo quiero dar. Todos necesitamos por ahí buscarnos a nosotros mismos para encontrar lo que nos gusta. Exacto. Hablabas de esto, de poder poner una impronta en lo que vos haces, en tus trabajos. En este sentido también hay un crecimiento, ya decías, se te conoce en otros países y en la zona con características que te definen como artista. Y incursionando también porque me contabas fuera de cámara que estás incorporándole otros elementos a las obras. Exacto. Yo con el taller con los chicos, la verdad, crecí un montón desde el punto de vista de que ellos me enseñan permanentemente, ellos experimentan más, son mucho más intuitivos y bueno, uno alimenta ese fuego sagrado que tienen ellos. Entonces, por eso me animé, aparte con contactos con Capital, tengo gente que hace suelas de zapatillas, por ejemplo, las utiliza para hacer suelas de cámara, perdón, de caucho, para hacer zapatillas 100% reciclables, con una marca que está creciendo un montón en Buenos Aires y me contacté y por ahí le voy a hacer unos diseños a ellos. Y también a mí me sirve como idea para ir a buscar las cámaras que están en desuso y que se tiran, yo las reciclo y las escondo en los cuadros y un poco que acompaña los colores, están ahí y significan determinados, pequeñas, pequeños como que vos las ves y por ahí las distinguís y cuando las ves es para llamarte la atención y le dan un toque especial. Bueno, y la verdad que eso fue gustando en algunos lugares y lo seguí haciendo y la verdad que, como decís vos, estoy logrando un pequeño, pero sé yo al fin de lo que soy como artista y eso está muy bueno. Qué bueno sería que a futuro uno pudiera estas obras, verlas en otros estampados de otros objetos también, ¿no? Sí, también, bueno, esta es una idea que tengo. Esto yo también pinté, pinté mucho en otros, en zapatillas, de todo, digamos, me sirvió para reciclar objetos, pinté mucho con los chicos eso, el reciclado de los objetos que están tirados y sin embargo les damos una impronta, que para ellos es muy importante, porque eso no es plata, volvemos a lo mismo, para los chicos eso no es plata, eso es una parte importante ellos, entonces lo alejamos un poco de ese ruido que los adultos, sin querer, los contaminamos, hablándoles mucho de los problemas que hay económicos, que son reales, ¿no? Pero ellos, hay que alejarlas de eso, porque ellos tienen que vivir la vida de otra manera. Y la plata no hace falta para eso, hace falta la creatividad, estar ahí con ellos y hacerlos, nutrirlos de algo nuevo. Exacto. Me contabas también que tuviste posibilidad de enviar una de tus obras a una muestra muy importante en otro país, contanos un poco cuál es ese país, de qué se trata, cómo sigue esto. Sí, este año me seleccionaron para, se llama Art Basel, que es una feria muy grande en Miami, de arte que dura una semana, allá es muy típica, es como clásica, y bueno, es para enero, estamos programando un poco porque la verdad, los recursos no son, no es tan fácil, a mí acá en San Carlos me cuesta buscar sponsor o me cuesta, ese apoyo económico, para mí es difícil, me cuesta pedirlo primero y después, a veces uno se encierra y no ve la manera, viste, de lograr ese apoyo. Bueno, estamos ahí, estamos también tocando puertas, viendo a ver si puedo viajar, a llevar las obras allá, que para mí es súper importante, porque ellos, como artista que les haya gustado, mi arte también tiene mucho que ver con la cultura de ellos, en el sentido que hay artistas que admiro, y que son, se llaman Art Pop allá, y que la verdad que a mí me gusta mucho, así que estamos en ese proceso, a mitad de camino, viviendo el día a día y viendo si se puede llegar, si se puede llegar, recontra, contento, y si no, será la próxima, es paso a paso, y ahora estamos viendo cómo podemos llegar, a ver si puedo viajar. Esta muestra, ¿cómo se desarrolla? ¿Se realiza en algún tiempo ahí en Miami? Obviamente te deben haber invitado para que puedas asistir. Exacto, sí, no, eligen, son artistas muy consolidados allá, en una feria a nivel mundial, y por ahí también ellos, la verdad que observan mucho lo que pasa, aunque uno por ahí no lo cree, el Instagram y determinadas redes sociales, te permiten a ellos chequear a algunos artistas nuevos que les gusta, y bueno, allá hay gente que les gustó lo último que estoy haciendo, con color, con ese estilo por ahí que yo te decía particular, y bueno, yo contento porque te reafirma que buscándote vas por el camino, así que bueno, vamos a ver qué pasa, yo encantado, porque es una feria re importante, pero no desesperado, aprendí a vivir el día a día, o sea que ojalá que lo pueda conseguir, y si no, se va a ver otra cosa. Ángel, los otros días, bueno, hay una persona que tiene que ver con la política de nuestra provincia, que es José Corral, se enteró, por algún medio, de que había un artista en San Carlos, que tenía una experiencia de vida bastante importante, porque había dejado un trabajo estable, bueno, vino a eso, a conocerte porque le impactó tu historia, y cómo fue ese encuentro. Fue una re linda experiencia, yo en la política tengo una mirada que no sigue partidos políticos, seguramente no se va a ver ahora, pero con las generaciones supongo que yo quiero creer que se va a ver la gestión de la persona y no el partido político, parece que se va a diluir eso del extremismo. Por eso a mí me sorprendió la visita, a él le gustó la historia de que yo soy un ingeniero en alimentos, que empezó a pintar, y la verdad que me encontré con una persona, y lo tengo que decir, ya te digo, más allá del partido, yo vivía la parte humana, muy agradable, una persona súper humilde, que sí, que le gustó mucho mi historia, y me contó la suya, cómo empezó en la política y la vocación que tiene, y desde esos dos lados que uno sigue su pasión, quedé encantado con recibirlo en mi casa, con poder charlar un poco de arte con él, que le gusta mucho el arte, yo no sabía, y bueno, y también quedar con la posibilidad de, a futuro, quizás yo también poder insertarme en Santa Fe, para hacer algunas cosas allá, que yo como artista, y que busco un poco también establecerme en mi provincia, es súper interesante, así que muy encantado de lo recibido, y ya te digo, rescato su parte humana, a mí, que lo tengo que decir, me cayó súper bien en ese sentido lo que pude charlar con él. Y bueno, veremos qué pasa, y también fue lindo recibir al intendente, de una provincia que también tiene sus problemas, pero que también busca crecer, y así que encantado. Qué bueno sería que esto de ser el artista, a lo mejor de esta localidad, te abra puertas a ser un referente en la provincia de Santa Fe, para ir a mostrar el arte que tienen los artistas en la provincia, en otros lugares. Igual, obviamente, o sea, yo soy un artista que está creciendo, y que está empezando un camino que siguió, que lo decidió, y hay artistas acá muy establecidos, que son para sacarse el sombrero, que yo admiro, tenemos, bueno, a Nosneris, que, bueno, ni hablar, y también hay otros que son excelentes. Entonces, bueno, para mí también hay una movida importante, y también yo me reflejo en esos caminos que se lograron abrir con el tiempo. Pero yo, desde mi lugar, lo digo con humildad, porque, la verdad, para mí es una buena oportunidad, y ojalá que caigo, caigo, se concrete. Eso.